Saludos, buenas, buenas, un placer, un placer compartir con ustedes en esta Semana Santa 2018 deseándole a todos mucha paz, mucha tranquilidad, mucha reflexión positiva para todo el pueblo dominicano estamos desde el este de la República Dominicana, estamos específicamente en el área de Valle Ibe a unos 30 minutos de esta bellísima área, estamos mucho más específico en la playa Dominicus una playa bellísima donde cientos de turistas se dan cita cada año, estamos en un lugar bellísimo porque miren estamos aquí en el famoso faro, en el mini faro que se ha construido en este hotel, esta área privada y estamos aquí llevándole todas las imágenes y todas las visuales de este bellísimo lugar gracias a Tilly North que nos permite estar aquí reportando para esta super empresa de comunicación muchos bañistas en esta área, he estado muy tranquila, no ha pasado ningún tipo de accidente de ninguna índole, gracias a Dios y esperemos que continúe de esta forma así que reportó para Tilly North, Emil Peralta, desde esta zona este del país Valle Ibe, la playa Dominicus, vamos a darle visuales para que nuestros televidentes disfruten köpinoas decommerce ATP sicher 2 K 1 2 Gracias por ver el video